Fue un reto, pero estoy muy contento y espero traerla por acá pronto, ya hay platicas para hacerlo. ¿Qué es lo que se siente de repente es uno de los nuevos artistas en México? ¿Qué es lo que se siente de repente en muchas etapas, entre los LPs, los inicios, ahora, bueno, en la lucha? Pues son señales de los tiempos, es un mundo que corre rápido, que está acelerado, que es exponencial como está creciendo por los medios de difusión de todo lo que hacemos, y como tú lo acabas de decir, a mí me tocó, pues no los cassettes de ocho tracks, pero sí el vinil, sí, después los cassettes, el CD, etcétera, etcétera, y al final lo más valioso de todo es que lo importante siguen siendo las canciones, independientemente del formato en el que las recibimos o las distribuimos, hoy estamos regresando a la dinámica de los sencillos, por lo cual es bien interesante porque creo que eso filtra mucho y mejora, en mi opinión, la apuesta de los artistas. Entonces, no solamente las nuevas generaciones, sino en general cada vez tenemos como menos, como se le puede llamar, paciencia, desde que se inventó el control remoto, pues ya, si algo no te gusta, solo cambias. Antes, medio te obligabas a subir todo el disco completo porque qué flojera levantarte a cambiar la tortilla de helado, ¿no? Ahora si una canción no te gusta, la cambias. Yo voy en el coche y de repente mi hija pone media rola, es decir, no llega el coro cuando ya estamos a la que sigue y así están aprendiendo a degustar.